Hola, buenas a todos gente, bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos esta vez a un nuevo video de Fortnite en la cual nos hicimos 25 kills en solo vs quad que este mismo día nos hicimos 3 partidas en solo vs quad que fue una de 20 kills, otra de 22 y otra de 25 así que les voy a traer esta que fue la que tuvo más kills y la que me parece que está mejor así que eso, decirles que muchísimas gracias por todo el apoyo que está teniendo el canal de Youtube que ya somos 24.000 suscriptores así que muchísimas pero muchísimas gracias y en este video les voy a pedir para toda esa gente que no va por Twitch y eso, me imagino que hay unos cuantos que no pasa por Twitch pero les voy a dejar el Twitch en la descripción que es simplemente mi canal de Twitch donde hago directos todos los días y eso, la podemos pasar bien que hago unas cuantas horas de stream por día, hago más bien por la tarde pero eso también de vez en cuando hago por el mediodía, así que todos los que se quieran pasar se pueden pasar por ahí que está en la descripción y es simplemente una plataforma que hago directos, así que eso, pásense por ahí, me dejan el follow y me van a poder ver en directo así que eso, muchísimas gracias y nos vemos durante el video, dejen un like si les gusta que se agradece una bocha la cagué fuerte a casa a casa muchísimas gracias hermano pero eso amigos, muchísimas gracias por suscribirte con el Prime ahí, se agradece una bocha amigo no hay nadie más acá, ahí aquel detrás no entiende nada nos vemos en los próximos videos y nos vemos en los próximos sete vamos a comer 2 aún se 3 2 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, y estos son claves, eh. Estos son pero claves, boludo. Estos juegan bien, creo. Bueno, uno muerto, eso es bueno. Ah, boludo, en serio, no le pego ni un tiro. Y atrás viene más gente, mira. No, 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 no. No, 40 segundos, bro. No, man. Tengo que matar a este que tiene las granadas, pero sí o sí, eh. No, no, no. No, no, no. No, no. No, man. No tengo el sniper, boludo. Allá hay uno, boludo. No, man. Qué mala suerte, boludo. Ya se escondió. Bien, boludo. Bien, boludo, bien. Ahora a correr, boludo. Bueno, un sniper como me viene acá. Están campeando ahí arriba. No, man. Están en la mierda. Ay, como no le pegué ninguna a ese. No, man. Toma tu casa Toma tu casa Toma tu casa Tiene la mierda esta, bro No, amigo, pensé que le daba Toma tu casa Toma tu casa Toma tu casa Hacemos cambiazos, brothers Si quieren, obviamente Toma tu casa 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 No, man No Ay Qué cagazo Me dejó a 3 de vida, buru Casi me mata, man Ay, Dios Casi rip, brother Estaba muy tocado Con un Picasso creo que lo mataba Pero le arrojé el Picasso Uff Chara Tony, chara Fórmula Estoy loco y está loca Pero no le importa Me dice que me adora Tu amor me sana el cora Estoy loco y está loca Yeah, yeah, yeah Estoy loco y está loca Pero no le importa Me dice que me adora Tu amor me sana el cora Estoy loco y está loca No